Con la meta de colocar mil changuinas navideñas en los hogares de nuestra provincia, este martes 19 de octubre se realizó el acto oficial de lanzamiento de este proyecto que busca incentivar el consumo de los productos elaborados por nuestros propios emprendedores. El evento se desarrolló en la Plaza Cívica Jaime Roldós Aguilera. Aquí un resumen de este colorido programa. El lanzamiento oficial de la propuesta changuina navideña 2021. Los emprendedores de Morona Santiago presentes en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El proyecto ATPA-RAPS, también el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. También el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago. Aún en esfuerzos para esta propuesta con el fin de promocionar y difundir los emprendimientos que tenemos en nuestra provincia. Ustedes pueden observar, nosotros somos productores del mejor café. El que diga que tiene otras provincias, pues no es así. Morona Santiago tiene el mejor café del país. Un café para exportarlo. De igual manera de los chifles, tenemos yuquitas, tenemos patacones, tenemos harina, tenemos manjares espectaculares que hacen a través del café. Cantidad también de licores que nosotros podemos degustar el día de hoy. Chocolate, ni se diga. Cada uno de estos productores que el día de hoy nos acompañan, están promocionando lo que ellos hacen, fruto de su trabajo. Felicitar esta iniciativa, agradecer a cada uno de ustedes que tienen en su corazón el apoyar el emprendimiento. Yo estoy seguro, por donde voy, a todas partes donde voy, digo que mi provincia tiene la mejor carne de res, que mi provincia tiene los mejores atractivos turísticos, las mejores cascadas y la mejor gente. Gente que sabe tratar, pero hoy también digo que mi gente tiene de todo. Mi provincia es una provincia de gente trabajadora, de productores que saben aprovechar lo que da la tierra. El proyecto de la changuina navideña tiene el enfoque justamente de eso, de consumir lo nuestro, de apoyar al productor, de que la changuina navideña, lo que se conocía como canastas, sean ahora conformadas por los productos desarrollados por nuestra gente. Así que lleguen nuestras familias, que nuestras casas, que las navidades puedan ser realizadas con productos de la zona y así poder dinamizar la economía. Felicito a cada una de las autoridades. Agradezco al señor prefecto de la provincia por el apoyo desinteresado que viene dando y por el ahínco en sacar adelante a los productores, al Ministerio de Agricultura y Ganadería por llevar esta iniciativa al MIPRO y decirles gracias. Felicitar a los productores y decirles que no existe otra manera. Que los sueños no se cumplen dormidos, los sueños se los cumplen despiertos y con mucho trabajo y con mucho sudor y eso es el ejemplo de lo que desarrollan nuestros productores. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que esta gestión, que este trabajo tenga el éxito que se espera. La changuina navideña que conjuntamente con las diferentes instituciones hemos creído conveniente ayudar a los emprendedores. Los emprendedores con mucho esfuerzo han realizado varios trámites para obtener el registro sanitario y obtener un buen producto para ofrecer a la ciudadanía. En Morona, Santiago tenemos una diversidad de productos que en esta vez vamos a ofrecer más de 30 productos que van a estar en nuestra changuina navideña. Decimos a todas las autoridades, a la ciudadanía, que consumamos lo nuestro, que apoyemos a los emprendedores para así mejorar la actividad económica en nuestra provincia. Consumamos lo nuestro, lo han dicho. Ahora vamos a agregar un poquito más. Nos toca comprar. Desde nosotros, los compañeros que están en este momento junto con nosotros prestando servicios en diferentes instituciones, nos toca llegar a la conciencia que nos toca consumir lo nuestro. Si no lo compramos nosotros, de gana estaremos hablando de que estamos apoyando a nuestros emprendedores. En tal sentido, estén seguros. Señor Gobernador, su llamado será acogida. Porque estamos con posibilidades de apoyar a nuestra gente. Luego de haberles capacitado, apoyado en las ferias, en este momento existe la exigencia de que sus productos ya ingresen a esa changuina que allí está. Dos changuinas ya por llenarse. Y hoy mismo vamos a llevar, mi estimado Gobernador, la changuina llena, con un ejemplo de acción y de lanzamiento oficial de este gran proyecto changuina navideña 2021. Si nosotros no le damos el enfoque y la importancia total a la calidad extraordinaria de estos productos, porque aparte de eso son productos únicos, son productos hechos con el corazón, son productos, muchos de ellos personalizados. Estas changuinas navideñas, además de estar llenas de productos, van a estar llenas de mucho, mucho amor, con el sudor y esfuerzo de cada uno de estos productores. Y atrás de cada emprendedor, muchos productores agropecuarios. Por eso queremos hacer la invitación a todas las personas, ya sean empresas públicas, sector público o sector privado. Haga el esfuerzo, ayúdennos. Es el momento de apoyar al emprendedor. Es el momento de darle la mejor Navidad a nuestros emprendedores. ¿Cómo lo vamos a dar la mejor Navidad a los emprendedores y a los agricultores? Es consumiendo nuestros productos. Llamarles a toda la ciudadanía a consumir lo nuestro y gracias por el apoyo de todas las instituciones. En esta ocasión queremos brindar para la prosperidad de esta changuina navideña que no solo sea este año, muchísimos años más venideros. Que este proyecto sea excelente y total augurios para muchos más proyectos que tendremos. Salud. Agradecer a cada una de las instituciones que forman parte de este gran proyecto a nivel provincial. Prefectura de Morona, Santiago. De igual manera, al MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería. De igual manera, al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona, Santiago. Inversiones y Pesca.